Allá lo tiro. Allá arriba. Allá arriba lo tiro. ¿No lo echó al carro? No. Ahí está chito. Ahí lo están esperando. ¿Para dos? ¿Aquí? ¿Para dos? 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 Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¿Puedo hacer al que nos quiera, Nardú? No hay peneno ya, ¿no? El llante ha cerrado la garrapata. Todavía tiene. Gatá, la garrapa. ¿Está cerrado ella? No ahorita, la garrapata. En la garrapata. Todavía tienen. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!